Keto, saludable y sin picos de glucosa, para aquellas personas te echamos de menos estos ricos dulces. ¿A poco no se antojan? ¿Y por qué no? Unas ensaimadas keto. ¡Deliciosas! ¡Guau! Se antojan demasiado. ¿Queréis saber cómo se preparan? Pues acompañadme. Y para esta rica receta vamos a necesitar 100 gramos de queso mozadela rallada que luego la vamos a derretir en el microondas. 100 gramos de almendra molida, unos 30 gramos de endulzante, en este caso yo voy a utilizar el chitol. Un huevo a temperatura ambiente, un poquito de agua de azahar, una cucharadita, 30 gramos de manteca, manteca de cerdo en este caso, podéis utilizar mantequilla si lo preferís, media cucharada de levadura química y unos 5 gramos de gelatina neutra, que es en polvo. Y por último, un poquito de sal, una pizca. Y vamos con la receta, ¡acompañadme! Y aquí, en una charola, vamos a incorporar la almendra molida, el endulzante, la pizca de sal, la levadura química, la gelatina neutra y vamos a mover todo muy bien. Bien, una suscriptora me preguntó que no todos los guantes son aptos para utilizarlos con los alimentos. Ya sabéis que yo suelo utilizar estos guantes y quería enseñaros qué guantes son. ¿Veis? Son guantes sin polvo y aquí, como bien dice, son aptos para uso alimentario. Estos son los que tenéis que usar. No uséis los guantes que tienen polvo, esos son contaminantes. Pero estos me van muy bien, yo los compro en Mercadona. Ya está todo bien mezcladito. Y ahora vamos a derretir el queso mozzarella en el microondas o al baño María, como queráis. Y ahora vuelvo. Y mirad, ya la tengo aquí, bien derretida. Y ahora vamos a incorporarla a la masa. Como veis, esta masa es muy, muy parecida a la masa que hemos estado utilizando, tan versátil en la cocina, para hacer los croissants, para hacer algunas otras recetas que os he compartido en el canal. Ahora vamos a incorporar la manteca. Podéis usar mantequilla. Yo la voy a poner así, tal cual, porque luego la voy a deshacer con las manos. Y vamos a poner un huevo, pero antes lo voy a batir un poco. Y ya está. Ahora vamos a ir primero con una cuchara, vamos a incorporar todo, hasta que ya no podamos moldearla con la cuchara. Cuando sea difícil, es el momento de meter las manos. Aquí voy a ponerle el agua de azahar, como una cucharadita, aproximadamente. A mí me encanta el agua de azahar. Podéis ponerle extracto de vainilla también, si queréis. Pues ahora vamos a utilizar las manos. Estas ensaimadas son a petición de una suscriptora que me dijo que echaba de menos las ensaimadas mallorquinas. Por supuesto, estas ensaimadas no van a ser como las mallorquinas tan ricas, tan sabrosas, la verdad. Pero como echamos de menos algunos de los postres que ya no podemos comer porque no son sanos, porque nos va mal o porque tenemos alguna intolerancia, pues bueno, existen otras alternativas para quitarnos el antojo. Van a estar muy ricas. ¿Veis? Así como se va mezclando todo bien. Así. Yo he hecho poca cantidad. Si vosotros, si queréis hacer más cantidad, dobláis todo y todos los ingredientes y ya. Pues ya está todo bien mezcladito. Y ahora vamos a hacer la forma de las ensaimadas. Vamos a dividir la masa en pequeñas porciones. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amasar cada porción. Vamos a poner esto aquí a un ladito para que se vea así. Y vamos a estirarla así, en forma de rulito. Ya sé que las ensaimadas tradicionales, se estira la masa muy finamente para luego hacer la ensaimada. Pero en este caso, como no usamos gluten y usamos este tipo de masa, pues así ya veréis que también va a salir muy bien. Vamos la formita bien, estiradita así. Vale, más o menos. Ya estaría. Ahora vamos a enrollarlas, enrollar así la masa y la puntita la escondemos así un poquito. Y vamos a hacer así con todas. Ya estamos terminando con la última. Así vamos formándola, formando el redondel. Aquí tenemos ya todas. Recordad que tenéis que tener vuestro horno precalentado a 180 grados y las vamos a dejar unos 15 minutos. Pero vamos checando por si acaso. Pero antes voy a barnizarlas con un poquito de huevo. Y vamos al horno. Ya han salido del horno, han estado exactamente 15 minutos a 180 grados. Ahora vamos a pasarlas a la rejilla para que terminen de enfriar. Ya los tengo aquí emplatados. Y vamos a ponerle un poquito de eritritol así en polvo. O el endulzante de vuestra preferencia, claro está. ¡Guau! ¡Qué pinta tienen! Y ahora, por supuesto, ha llegado el momento más esperado. Vamos a probar esta rica receta. ¡Mmm! ¿A poco no se antojan? ¡Huelen riquísimas! Mirad, qué pinta. Vamos a partir una para que veáis la textura. ¿Veis? ¡Buen provecho! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Muy rica! ¡Muy lograda! A ver, no es como la típica ensayimada mallorquina. Que me perdonen los mallorquines. Pero como no podemos tomar harina de trigo, no podemos tomar gluten, pues esta versión keto, saludable y sin picos de glucosa, nos va fenomenal para aquellas personas que echamos de menos estos ricos dulces. Están buenísimas, de verdad. Os animo a que la preparéis. Y si la preparáis, decidme qué tal os ha parecido. Comentarme, dejarme una carita sonriente o lo que queráis. Pero quiero saber qué tal os ha parecido. Muchísimas gracias por verme. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a un me gusta. Yo os lo agradeceré muchísimo. Compartir con aquellas personas que creáis que les pueda ir bien esta rica receta. Eso sí, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y así no os vais a perder ninguna de mis recetas. Y darle a la campanita, así serás la primera o el primero en saber que he subido un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por verme de nuevo. Un beso y un abrazo. Y cuidaros mucho, sean muy felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!